Me gusta usar jeans porque es lo más cómodo, tiene muchísimos estilos, los lavados son súper agresivos y hay muchísimos estilos para usar. Me gusta porque es lo más cómodo para el día a día, es lo más vestidor y cuando uno es informal es mejor usar jeans que cualquier otra cosa. Me encanta el denim porque es la prenda más versátil que puedes usar y que te puede dar un look muy a la moda y también muy formal y muy elegante. Se acomoda en muchas situaciones de uso y creo que combina muy bien con todo lo que te quieras poner. Porque es muy cómodo y sale con todo. Es una prenda que puedo usar todos los días, es confortable, es elegante, es fresca, es in. Me gusta utilizar el denim porque es versátil, porque es cómodo y porque siempre va a ser tendencia.